Vamos a hablar con Pilar sobre este contexto donde la gente te dice sabes que dame un poco de oxígeno también, pero arranquemos por la elección un tema del cual ya se empiezan a delinear los candidatos precandidato Grindetti para Patricia Bullrich, precandidato Santilli para en este caso Larreta, precandidato presidencial en tu caso Sí, apoyo a Diego Santilli en la provincia. ¿Costó unificar en la provincia como se hizo en la ciudad? No lo sé porque la decisión de Patricia Bullrich no la conozco en la entretela en las definiciones finales, había varios candidatos, esto era público la verdad que no sé como le resultó la decisión que ha tomado. Yo lo veo muy sólido en términos del trabajo político electoral a Diego Santilli, está recorriendo ha ganado la elección del 2021, me parece que este es un dato relevante ganar no es lo mismo que perder, pero bueno me parece que es la figura más potente que tiene junto por el cambio hoy en el ámbito político de la provincia de Buenos Aires, un escenario clave en donde toda la fuerza debería estar muy estructurada y organizada pero bueno, va a haber primaria y la primaria también va a ayudar a mover a movilizar. ¿Pero le hace bien la primaria a juntos? Bueno, la experiencia del 21 fue buena, digamos la experiencia de Manes con Santilli fue buena, fue buena, potenció el trabajo, bueno creo que hay que tener siempre cuidado y pensar siempre que después de la elección primaria hay que trabajar todos juntos para derrotar al gobierno me parece que esta es la lógica que debe gravitar y no caer en golpes bajos ni ofensas, ni tampoco hacer operaciones políticas que bastardeen digamos la idea de la unidad de la coalición, la coalición puede competir porque acá está definiéndose las candidaturas, José y las candidaturas, bueno, es un espacio legítimo de disputa pero hay que hacerlo con inteligencia, como lo hacen las coaliciones europeas en donde eligen, digamos, Italia viene de un proceso también de primaria donde salió la fuerza más votada fue la de la actual primera ministra digamos, me parece que hay experiencias que han sido buenas la del 20 a 21 se podría decir que ha sido una buena experiencia para Juntos por el Cambio Ayer, sin embargo, Joaquín de la Torre, que era precandidato en este caso a gobernador de la provincia por parte de Patricia Bullrich salió a hablar directamente de otro precandidato presidente no sé si lo viste Yo veo todo No hay nada de la política que se me escape veo hasta las cosas que otro no ve ¿Y qué significa para el espacio político eso? Bueno, es una expresión, yo no voy a calificarla creo que no nos conviene porque me parece que está claro el escenario digamos, en el PRO hay dos figuras importantes y son las que a la cual nos vamos a sumar también en el debate presidencial yo también me voy a presentar, estoy preparado tengo una experiencia si hay algo que tengo es experiencia y conocimiento de lo público, conocimiento del Estado y tengo un programa y tengo un equipo y tengo una fundación y hemos venido trabajando estos tres años con todo recorriendo el país además y bueno, me parece que eso puede ser una dinámica interesante ojalá el radicalismo también se presente en el espacio de la primaria para darle más estructura a la coalición y más ideas acá lo que es interesante es que la primaria también salde la propuesta de las ideas el programa, lo que tenemos que hacer cómo lo vamos a hacer de qué manera también generamos una empatía con la sociedad ha habido mucho economicismo en los últimos seis meses en la anunciación pública de Junto por el Cambio y creo que hay que tener un mensaje realista ¿A qué llamas economicismo en la anunciación pública? Que la construcción de esta etapa es una etapa eminentemente política donde los economistas de Junto por el Cambio son muy buenos tenemos recursos humanos altamente valiosos en todos los sectores, en mi equipo está un hombre con una experiencia que estuvo trabajando con Cavallo en toda la etapa de Mene, Sánchez Arnau es un economista muy sólido Levi Zayati por el radicalismo Lacunza, Laspina, López Murphy hay figuras que son importantes lo que me parece es que hay que encontrar el tono el camino, la propuesta, el programa y fundamentalmente que la sociedad argentina tiene que saber que va a haber una salida hacia el futuro de que el futuro que nos espera es un futuro de luz no este presente oscuro, de derrota, de fracaso Miguel, pero mira, yo leo ahí en el graf que decía hay que trabajar todos juntos para derrotar al gobierno lo acabas de decir y lo pusieron como uno de los grafs Bueno, después de la primaria, sin duda Ah, después de la primaria Pero lógicamente, la primaria es un elemento a ver, el programa te puede cohesionar después tenés matices, personalidades características caracteres de las personas qué sé yo y ahí es donde se va a definir no va a haber un programa digamos, diferente creo que está bastante trabajado entre todos los sectores, las fundaciones pero bueno, habrá que superar esta situación que también se da a partir de la renuncia de Mauricio Macri es un dato relevante porque indudablemente ese liderazgo estaba muy consolidado ordenaba, decir si ahora ya no hay orden Bueno, si hubiera sido candidato a presidente creo que hubiera sido un elemento ordenador no es poco haber sido presidente cuatro años en la Argentina la figura de los expresidentes tiene una gran gravitación ahora tiene que ayudar desde afuera al ordenamiento y bueno, es más difícil pero creo que está preocupado y está trabajando para que eso pueda ordenarse y podamos desarrollar un proceso donde la elección primaria sea el último escalón de una etapa ordenada y de una discusión de ideas y programas que nos permitan acercarnos a la sociedad Miriam, recién comparabas estas pasos que vienen con las pasos anteriores con las que tuvieron en su momento en la provincia de Buenos Aires Santilli con Manes que es cierto al radicalismo le permitió sumar ciertas arcas y también más poder pero hay un tema del modo de la sociedad que lo dicen la mayoría de las encuestas relevamientos dicen mirá, hoy la sociedad es una sociedad cansada con poca esperanza con cierta bronca Bueno, es lo que también se reproduce José ¿No es la realidad? Bueno, puede haber algo de realidad porque hay una gran frustración este gobierno ha sido un pésimo gobierno es un gobierno que ha desalentado que no existe que el presente es muy magro muy pobre y que el desaliento es una realidad pero también la gente tiene expectativas el país no es yo siempre lo sostengo no somos un país pobre latinoamericano sin destinos sin recursos Argentina puede tiene tiene con qué salir en la medida que se apliquen las políticas correctas yo te pregunto ¿Por qué no estamos haciendo y desarrollando la minería en la Argentina? Porque hay un hiper hiperambientalismo que impide el desarrollo minero hay que hacer minería y cuidar el medio ambiente entonces vos vas a exportar no por 3.400 millones como exporta la Argentina sino por 30.000 y si haces gas y petróleo resolves la crisis de los oleoductos y gasoductos la Argentina puede ser muy competitiva en gas exportar a la comunidad europea por Bahía Blanca en fin hay que hacer cosas y eso cambia la matriz exportadora multiplica y con el agroindustria como amigo no como enemigo el campo como amigo aliado con el campo en el desarrollo en la incentivación de los sectores que está trabajando además el campo está haciendo una revolución en lo que significa la eliminación de carbono la biotecnología aplicada a la agroindustria la biomasa con todos los residuos de madera de cáscara de maní todo lo que a vos se te ocurra eso está fabricación de etanol y todo lo que igual ahí no hay grieta te digo lo que uno ve ahora mirá te voy a compartir 30 segundos de la reta en este caso hablando de una de sus propuestas y quiero ver si la ves viable o no mirá lo que decía como presidente el agro va a estar mucho mejor mucho mejor el agro viene siendo golpeado insultado por este gobierno va a estar mucho mejor el agro va a ser uno de los motores de la recuperación de la argentina todos esos sectores podrían estar explotando mucha más y lo digo acá y grávenlo para que quede el compromiso vamos a llevar las retenciones de todas las economías regionales más de 200 productos a cero retención cero para todas las economías regionales retención cero para el campo yo comparto plenamente yo vengo de una provincia que tienen la pera y la manzana la principal actividad agroindustrial y también la fabricación de jugos para Europa para Estados Unidos y ahí la variable del dólar es muy sensible la economía regional no es lo mismo que digamos la actividad agrícola cerealera hay que ir a una política a la baja de todo lo que es la retención este es el único país que desalienta las exportaciones a ver vos tenés a ver acá hay cosas que son increíbles que nadie analiza porque lógicamente no son políticamente correctas vos tenés Paraguay Paraguay es un país con fractura social con pobreza también estructural pero bueno 10% en ganancias retención es cero la macro anda maravillosa si tiene estabilidad económica bueno los pobres lo resuelven de una sola manera te lo mandan a la Argentina y bárbaro directo nosotros nos hacemos cargo del ajuste social no solamente de los pobres de Paraguay sino también de Bolivia de Perú de Venezuela de todos los que han venido a la Argentina a este país generoso todos al conurbano todos al conurbano ahí van todos y eso es un territorio inviable 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 si no abordamos este debate bueno algún día tendremos los datos del censo le preguntamos hacemos llegar al licenciado Lavagna que nos dé el censo cuánta gente vive en el conurbano cuántos extranjeros hay cuántos siguen entrando diariamente cuántos aguaches cuántos planes cuántos plancitos cuántos pérsicos hay en el conurbano a ver que nos expliquen esto porque la Argentina productiva la Argentina que trabaja tiene que sostener ese mundo de casi 15 aproximadamente 15 millones de habitantes en el 1% del territorio nacional 15 millones de habitantes esta es una de las estructuras más complejas que tiene la Argentina ahí está la pobreza ahí está estructural el debate estructural que hay que dar un debate central y hay que analizar si la capital tiene que estar donde está pero bueno esto son cuestiones porque eso también es un atractivo para el migrante que viene y se instala en el conurbano se apodera de un terreno viene a hacer venta ambulante no quiero seguir hablando de este tema hemos profundizado Miguel muchísimas gracias por haber venido José un gusto ha sido realmente interesante esta charla me gustó me gustó interesante ahora vamos a ponerle un poquito de humor dos minutos de humor con un poquito de humor